Mercedes tiene a su defensor el último viernes asumió las funciones de defensor del pueblo el doctor Fabián Florella, el acto contó con la presencia del defensor de la provincia de Buenos Aires doctor Carlos Yvonne Cato como así también el intendente municipal Carlos Selva Hola que tal, como les va, muy buenas noches, un gusto como siempre, un placer poder estar junto a ustedes para repasar durante 60 minutos toda la información, distintos temas después de un fin de semana distinto, un fin de semana largo donde la ciudad ha generado mucha actividad, mucha información por ende y que vamos a estar compartiendo, como decíamos, hasta la hora 21 y ahí teníamos el tema más sobresaliente que tiene que ver con un nuevo cargo público en el orden local, si bien es de carácter provincial, es una nueva instancia administrativa que se abre dentro de la ciudad de Mercedes y es la defensoría del pueblo en instantes vamos a estar compartiendo testimonios, palabras de lo que sucedía el último viernes pero también, y como también habitualmente lo hacemos, hacemos un anticipo de algunos de los temas que estaremos dando letra también Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica consulte a su escribano Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires En campaña, Ricardo Bocini, concejal en primer término por el Frente Renovador hizo declaraciones esta mañana sobre el avance de la campaña con vistas a las elecciones del próximo 27 Fiesta en la Trocha Luego de los trabajos realizados y encarados por el Frente Mercedino el último sábado fueron inaugurados los trabajos de remodelación que contó con una importante fiesta y una multitud de público Fútbol infantil, tiempo de definiciones Se jugó ayer lunes una nueva jornada del torneo organizado por la Liga Mercedina de Fútbol Tenemos algunos de los goles